¡Eso! Dicen abuelo a tu bebo, dicen que nací en el roble Vete sin casarrero, porque la chum lo hice para Si le hace vuelta sombrero, ya verás por parar Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, borracho, bebo Que me hacía la taudora, que me toque el ejelete Después de un pededo, y borrote un buen torito Pa' que me acobre el brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dice enamorado, pero de eso no te digo Todo me dice en el negro, el negro pero por suerte Porque si me salta un gallo, no me le rompo la muerte Ay, ay, ay Ay Zapatene, Zapatene bonito, viejo, vámonos Ay, mamá, por Dios, por Dios, borracho, bebo Que me siga la taudora, que me toque el ejelete Después de un pededo, y borrote un buen torito Y borracho, bebo Soy de Elmero, Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco en la calle sola Y que no tenga marido para estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Para que le pase rico y sabroso esta noche, muchachos Estamos aquí en la maldita Arribáganle, reacción, vámonos Ay, mamá, por Dios, por Dios, borracho, bebo Que me siga la taudora, que me toque el ejelete Después de un pededo, y borrote un buen torito Pa' que vea, pobre, brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hoy no más que chulada, viejo Papaso firme Qué bonita se ve, ya mero que la miré Y me sonró, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le trago todo Y yo sé de cuidar al amor Quererla a mi modo A la antigüita, bolita A la antigüita Serenatas, besos Flores y carnitas Tengo mucho amor y vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita, bolita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da dolor de tenerla Yo voy a quererla, bolita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera Y le trago todo Y yo sé de cuidar al amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita, bolita A la antigüita Serenatas, besos Flores y carnitas Tengo mucho amor y vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita, bolita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da dolor de tenerla Yo voy a quererla, bolita Pero a la antigüita Que se siente Que se siente Que se siente Ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar este vacío Porque un lincamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Hoy nomás, eh Lo que quiero Me lo chido A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás Conmigo Te lo dije Corazón Que lastima Este cabrón Siempre tiene Su castigo Parejito, muchachos ¿Cómo dice? Y dime Que por más que llores ¡Hey! Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me adepiento Por haberte Conocido Que se escuche fuerte ¿Cómo dice? ¡Venga! Y vete Porque causas ¿Qué? Creo que en realidad Tienes problemas ¿Cuánto quieres Que te pague? Solo quiero Que te largue Te lo doy En efectivo Uno tras otro ¡Llegamos! ¡Ese grito! ¡Venezolos a Fabiola! De parte de su morenito Y dime ¿Cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Vete Porque causas Creo que en realidad ¿Cuánto quieres Que te pague? Solo quiero Que te largues Te lo doy En efectivo Ok Buenas noches Buenas noches Vamos empezando Con música Esta noche Para todos ustedes Para que le valen Rico y sabroso Muchachos A Paso Fir Rebando en la revancha Esta noche Aquí en la bandida Ay no más Para las cocas Vamos a empezar Con música movidita Rica Para bailar Y gozar Todos de esta noche Nosotros traemos La música Y ustedes en el ambiente Muchachos Gózalo Eso A rebache Esta noche Y a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Eso Coqueteando junto a él Te encontré Provócame Provócame Aquí acércate Provócame Mujer De piel a piel Provócame Aquí Enfréntate Provócame Mujer Provócame Provócame Aquí Atrévete Provócame Y conquista Vámonos Vámonos A paso firme La revancha Mujer 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 Porque te ando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame Aquí, enfrentate, provócame Mujer, te pide la piel, provócame Aquí, acércate, provócame Y aquí, atrévete, provócame Mujer, provócame, provócame Aquí, enfrentate, provócame Y conquista, mi amor Y la María se fue buscando el sol en la playa Y su valeta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue Apenas puedo dormir besándose, ella me quiere Se necesita de mí por el amor que me quiere ¡Qué bonita está bailando en el mar, bronceándose en la arena! Y yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue Apenas puedo dormir besándose, ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me quiere Se necesita de mí por el amor que me quiere Se de bonita está bailando en el mar, bronceándose en la arena Y yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue 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 Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? 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 Seba María se fue Sin mi corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arrastrar sin mí El grito mujeres Vámonos Por los que están Y por los que ya se fueron ¡Saludito de la buena! ¡Vámonos! ¡Allá arriba! Y ya, supérame Porque yo, ¿qué? Hago tan feliz sin ti Y deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya, supérame Y déjame armar de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame Que no te hagas dar Sin mí ¡Vámonos! Para que mi gente hermosa esta noche siga bailando ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias a los amigos de La Valdía del Presente Un gustazo siempre estar con ustedes muchachos Vámonos A paso firme Para la revancha Eso Rico, 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 rico Venga una vueltecita, ¿cómo dice? Vuelta, 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 vuelta Vámonos Suavecito, suavecito, suave, rico, rico Y lo bueno, Zapatero A paso firme Guarda la revancha en esta noche Vuelta, 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 vuelta Allá en las tonalas, mi con Alfredito Échale, viejo Muchísimas gracias Siganse la pasapa bonito muchachos Van a la remacha para todos ustedes Con permiso Mil gracias Muchas gracias a los amigos de la bandida Con permiso, muchas gracias Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté a neta Te dobló casco cupido El amor fue pa' mí El amor fue pa' mí Sé que el alcohol me hacía daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días salió muy triste Monsequito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Salud, 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 muchachos Que no tengo Si levantas las he aprendido Contigo me lo haré Una vez es perdonarte Una vez es perdonarte Pero no más lo vencí Pero no más lo vencí Es ahorita lo borracho Porque traigo sentimiento De corazón te he jodido De corazón te he jodido ¡Qué jodido! Pero bien, pero Sé que el alcohol me hacía daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días salió muy triste Monsequito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Verdadura llenadera Porque dice no hice a mi voz Que no tengo Si levantas las he aprendido Contigo me evadé Un día pensé perdonarte Una vez es perdonarte Pero no más lo vencí ¡Ay, chaparrita! Acabame de matar ¡Pa' qué! Cántenle con ganas, muchachos Machín Acábame de matar ¡Pa' qué! Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Apriétale el paso 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 Por tal de que ya no sufras Mi miedo me da morir La muerte a mí no me asusta Si para morir la sí Para qué quiero la vida Si la he de vivir sin ti Para qué quiero la vida Si la he de vivir sin ti Acábame de matar Pa' qué Pa' qué Si tú y yo no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Y vamos a la moneda Y vamos a la moneda Y vamos a la moneda Ay, la culera Yo grité Ay, la culera La gente saludó Y me tiraron enojado Toritos asustados Comenzaron a gritar Oye, José Oye, José Vaca Cuidando la culera Que me muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acorroñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuidando la culera Que me muerde los pies Ay, si me muerde los pies Ya no voy a poder bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuidando la culera Que me muerde los pies Vámonos Me lloré de los pies Me lloré de los pies Que me muerde 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 los pies Ya no voy a poder bailar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuidando la culera Que me muerde los pies Ay, si me muerde los pies Ya no voy a poder bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuidando la culera Que me muerde los pies Ok, ok Bailando y gozando esta noche muchachos Arrimo Le mandan la revancha Para todos ustedes esta noche A paso firme Y nos vamos de fiesta bonito muchachos Para todos ustedes Los vamos acomodando, ¿vale? Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche inolvidable La vamos a recordar Pararemos, gozaremos Unos ritmos sin parar Vámonos de fiesta esta noche 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 Toca la banda revancha La vamos a recordar Pararemos, gozaremos Unos ritmos sin parar Vamonos do fiesta esta noche Vamonos do fiesta esta noche Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Bailaremos, gozaremos, con un ritmo sin parar Vamonos do fiesta esta noche Vamonos do fiesta esta noche Toma la banda de marcha, la vamos a recordar Bailaremos, gozaremos, con un ritmo sin parar Vamonos do fiesta 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 Te buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancas el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes que mi vida es tu vida Que la tienes en el día en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis veces abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Y es que nunca la vida se enteró Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito, sin ver la sangre No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Hoy no más que chulay Hay ojitos Antes de conocerte todo Era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba a mi corazón Pero cuando lo negaste Le arrancaste tan dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Y le daste tú Como primavera en el frío Invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce Nota de una tierna canción Y llegaste tú Traerlo contigo Todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú Desde que tú llegaste Me enamoraste Y hoy quiero confesarte Que es solo tuyo Seguro que sí Chaparrita Y desde que llegaste Mija Ya ni de dormir nos da tiempo Jajaja Y llegaste tú Como primavera en el frío Invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce Nota de una tierna canción Y llegaste tú Traerlo contigo Traerlo contigo Con dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que es solo tuyo Que es solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Para todos ustedes Mi gente hermosa esta noche El amor nos vuelve ventos Y esto es más amor Más celos Entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas que irían matarme ¡Hey! Perdí a su amor por sonso Corría mal a lo tonto Y también Y también Me vi Cobarde Y le dije tantas Tolteras Lo juré de mi compañera No me hizo que me ocurriera No me hizo que me ocurriera Mi enemigo era el amor Muchachos ¿Cómo dice? ¿Cómo canta la gente esta noche? Y por... Bien fuerte mi gente Bien fuerte mi gente Y le lloré Chulada, chulada Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Universo Universo Este amor Ya razona Para todos ustedes esta noche Muchachos Muchas gracias A paso firme Va de la revacha Y como duele Y por amor Y por amor Le lloré Le lloré Como el chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Muchachos Sí Cerré Cándale muchachos Es bonito, parejito Chigón esta noche Y con el llanto Juro ante Dios Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona Por favor Oh, oh, oh El que quiera saberlo Somos los que peran el cerco Y tanta guerra Por acá Las calles De Tijuana Parece de perro Soy de trabajo Y no de pleitos Pero sin buscarme Defiendo Metiéndole cara A los gringos Y a todos los gentes Los tengo contentos Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí a pe Preferir las calles En vez de estudiarle Me gusta el refuego Que pueden contarles Todo lo he vivido Aunque este amorrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad Fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Metirme en el rey dos Porque a mí Yo soy el budo de Tijuana Miliente y de mi terreno Especialmente se lo dejo Para el compa Choco Al comandante David ¡Vámonos! En el seta ya me ha quemado Pero nada me ha comprobado Pensando porque no sabía Ya tiene el instinto Por andar matando Y desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos al cinco Al dos Y a los que Sin olvidar al viejo Iba a presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gusta el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque este amorrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad Fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Metirme en el rey dos Porque a mí Yo soy el budo de Tijuana Miliente y de mi terreno ¡Oh, oh, oh!